La inteligencia emocional es una de las cinco características de las personas altamente exitosas. Cada decisión que tomo en cualquier momento tiene un 95% emocional. Y cuando llego a la empresa, llego con mis maletas de emociones, entonces cada crisis que no manejo adecuadamente me va a impactar en mi productividad, en mi vida, en el trabajo en equipo y sobre todo en los resultados. Y en esa, vamos a decir, carrera profesional que yo quiero hacer, muchas veces estamos saboteando nuestra vida porque estoy lleno de emociones o estoy reprimiendo emociones y el ego y tantas situaciones nos dominan y no puedo llegar a eso que verdaderamente quiero. Hoy te invito a que puedas trabajar tu inteligencia emocional que se desarrolla y a través de eso lograr los resultados que quieres y apoyar entonces la productividad en tu empresa o en tu emprendimiento. Si quieres que uno de nuestros profesionales te apoyen, aquí estamos en servicio para ti y sobre todo para crear las herramientas propicias para hacer lo posible. Gracias por ver el video.